La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que estallará la huelga el próximo 15 de mayo si la Secretaría de Educación en el Estado no soluciona sus demandas que fueron entregadas hace un mes. Nosotros ya presentamos nuestro plego de demandas, no hemos tenido ninguna respuesta todavía. Necesitamos que nos den una primera respuesta, para en función de eso hacer una evaluación, pero ni siquiera hemos tenido eso. Al no resolverse sus peticiones, el estallamiento a huelga programado para el 15 de mayo será inminente, dijo el líder sindical. Si no les dan ofrecimientos, si no les presentan ofrecimientos de alguna manera razonables y favorables para los trabajadores, pues va a ser muy difícil que podamos impedir el estallamiento de las huelgas. El dirigente magisterial urgió al Gobierno del Estado atender sus reclamos para evitar medidas extremas, como la paralización de las actividades educativas. Ni siquiera hemos empezado con la revisión del nuevo plego de demandas, que ya interpusimos desde el mes pasado aquí en Gobierno del Estado. Advirtió que no sacrificarán los ingresos económicos de los sindicalizados para rescatar la situación financiera del Estado cuando a los empresarios no se les está disminuyendo sus ingresos o ha aumentado los impuestos. Con información de Karina Arreigue, Informa, Cuasar TV.